Estudios sobre la Luna es un proyecto de los bailarines Paz Brozas y Víctor Martínez, que aquí nos acompañan, que forman la compañía Armadanzas, en la que se pone en diálogo una pieza coreográfica con otras disciplinas variadas, como la performance o la acción poética, con el objetivo de explorar las posibles hibridaciones de la coreografía inicial. Bueno, perdonad, me han cambiado las páginas. Por otra parte, esta muestra va a estar abierta entre el 3 y el 18 de diciembre, durante el horario de apertura del museo, y el público va a poder asistir en ese entorno del laboratorio 987 a un proceso de creación artística en vivo por parte de los artistas. Por otra parte, en cuanto al proyecto Exploding Plastic Inevitable, Remake Remodel, se trata de un proyecto compuesto por un espectáculo en directo, una exposición y una publicación, y se enmarca dentro de la colaboración del MUSAC con el Festival Purple Weekend 2016. La propuesta profundiza en la exploración de las relaciones entre arte contemporáneo y música, una constante ya a lo largo de la actividad de este museo desde sus inicios. De hecho, la última muestra de este binomio entre arte contemporáneo y música ha colgado de los muros del MUSAC entre mayo y septiembre de este año 2016. Ha sido All Yesterday's Party, Andy Warhol, Música y Vinilos, donde se ha analizado el papel jugado por la música en la obra de Andy Warhol, el artista icónico del pop art. Engarzando con aquella exposición, precisamente se propone ahora este proyecto Exploding Plastic Inevitable Remake Remodel. Y por otra parte, también esta mañana se inaugura en el proyecto Vitrinas la muestra Revista Veneno, una exposición que recorre los más de 30 años de trayectoria de esta publicación de poesía visual experimental, dirigida y editada por el pintor, autor de poemas visuales y recitador fonético Francisco Aliseda. Con motivo del proyecto, el MUSAC edita, además, la publicación Revista Veneno, en la que se actualiza el contexto, el alcance y el significado de este singular proyecto editorial. Por otra parte, pasando ya a lo que es el detalle de la programación para el primer semestre del próximo año 2017, en enero vamos a arrancar una programación tildada por la palabra, precisamente por ese entronque entre las artes plásticas y las artes literarias. Un entronque muy propicio, que además va a ser el leitmotiv no solo en el MUSAC, sino también en parte de los proyectos expositivos del resto de museos regionales, y donde vamos a contar con una serie de muestras muy interesantes en ese sentido. Por una parte, en enero va a arrancar la exposición individual del vallisoletano Francisco Pino, junto con una extensa muestra colectiva de poesía experimental, y en febrero iniciarán dos exposiciones individuales de Bavi Badalov, oriundo de Azerbaiyán y residente en París, y del palentino Juan Cruz. También en febrero se va a inaugurar la muestra del berciano Amable Arias, que es una colaboración entre el MUSAC, la Diputación de León, a través del Instituto Leonés de Cultura, el Ayuntamiento de Benvibre y el Instituto de Estudios Bercianos. Con todo ello, se quiere poner en valor ese importante trabajo que se viene realizando desde el equipo del MUSAC para entroncar precisamente el arte contemporáneo con otra serie de disciplinas. Nos referíamos recientemente a la música, en otras ocasiones es la arquitectura, y en este caso es la palabra, es la literatura, en ese diálogo con las artes plásticas. La primera de estas ambiciosas muestras ligadas a la palabra que se va a visitar a comienzos de 2017 es, como decía, la propuesta sobre la obra de Francisco Pino. Francisco Pino, a quien nosotros englobamos dentro del programa Los Mejores de los Nuestros, de puesta en valor de los premios Castilla y León. Y en ese sentido, la trascendencia del trabajo literario de Francisco Pino, que es precisamente premio Castilla y León de las Letras en el año 1989, es ampliamente reconocida, pero a ella se suma no tan conocida esa dimensión plástica y visual de sus aportaciones. Y es que Pino es posiblemente el artista más contemporáneo dentro de su entorno de la generación del 36 y el que más se entronca con ese ámbito de poesía visual y de distintas acciones en ese sentido. Por otra parte, otra de las muestras, la del nacido en Palencia, Juan Cruz, explora cómo la traducción literal y metafórica, cultural y lingüísticamente, en textos o en objetos, ejerce un papel central en la práctica artística, mientras que a la vez apuntala también la construcción de toda una identidad, tanto personal como cultural. En la obra de Cruz, el proceso de traducción sirve de una manera insólita como metáfora para la representación visual y el artista extiende así un amplio espectro de medios, entre los que se incluyen el texto, la performance, el dibujo, la transmisión en audio, la escultura y también la fotografía. En otra de estas muestras artístico-literarias del primer semestre del XVII, con libros de artista, con dibujos, con instalaciones, con murales y con pinturas, Badi Badalov empleará la lengua como un dispositivo de investigación en el que diversas cuestiones, tanto culturales como sociales o políticas, se van a ir entremezclando. Y esta va a ser, además, la primera muestra de este artista en España. Y, por último, esa gran muestra coral sobre poesía visual a la que antes me refería, va a entroncar la palabra de una forma experimental en la imagen, en el elemento plástico, en todas sus facetas, sus técnicas y sus soportes. Y esta forma de poesía, no necesariamente verbal, y que constituye un género propio, va a moverse en este ámbito de la experimentación, donde los creadores van a plasmar esa relación en la frontera entre géneros, como la pintura, la acción poética, el teatro, la música, la propia lírica discursiva, también dando lugar a diversas formas de poética, a poesía visual, a poesía objetual, poesía fonética, poesía sonora, poemas en acción o poesía pseudovisual. Con todo ello, se presenta un conjunto en esta muestra de experimentaciones desarrolladas en España desde mediados del siglo XX, y a la vez, este proyecto va a servir de gran marco para contextualizar el resto de exposiciones que van a constituir la programación en la primera mitad del año 2017, centrada en explorar ese campo híbrido entre el arte y la literatura. ¡Gracias!